Fue el gran relator de la historia colonial africana desde dentro. El novelista y poeta nigeriano Chinoa Chevi ha muerto a los 82 años. Hace justo medio siglo consiguió el reconocimiento internacional con su obra Todo se desmorona, de la que se vendieron más de 10 millones de copias y se ha traducido a más de medio centenar de lenguas. El hombre que enseñó África al mundo, según Nelson Mandela, cosechó dos décadas de éxitos hasta que un grave accidente de coche interrumpió su carrera literaria en 1990.